Sigue con Deborondo con César Mora No estamos jugando carrito Estamos con toda este año Y se vienen por lo alto Con estos personajes Y con el video y todo ¿Una sorpresa para cuándo? Eso le vamos a apostar por ahí en agosto Si ellos quieren hacer el lanzamiento Porque la idea es convertir esa canción Que sea la ganadora de la feria de Cali ¡Ah, caramba! Así es que Así es que la gente tocó apretarse Los pantalones en Cali A las agrupaciones y a los artistas Y es algo muy bonito Muy lindo Una experiencia maravillosa Cuando conocimos a esos dos personajes Esa humildad tan increíble Nos contaban la historia de ellos Entonces es algo muy importante Para nosotros haber hecho este Y iniciamos y iniciamos así Rompiendo las reglas Y eso es importante De nosotros querer hacer Esa canción con ustedes Ustedes están rompiendo las reglas No se están quedando en ese mismo círculo Sí, creo que eso es una tendencia Que hay en los alceros ya consagrados Seguramente que con la salsa choque se va a dar Entiendo que lo que nos están adelantando Hoy los traviesos Estos muchachos Es algo grande Acá se combinó la calle Con lo clásico Entonces nosotros acá también lo hemos hecho Lo clásico con la calle Yo creo que ya sé cómo es el chico Ya sé por dónde es Uno de ellos Era un músico Desde muy niño era ya un gran músico Maestro No, vamos a hablar más de eso No, dejémosla ahí Dejémosla ahí Ustedes hoy me han dado una posibilidad tan grande Me han dado una alegría inmensa Dejarme subir al escenario con ustedes Tener el atrevimiento de cantar un pedacito con ustedes Y yo se los agradezco Porque ustedes son los que saben de eso Son los artistas Son los que se han devanado la cabeza Para hacer Para crear toda una nueva propuesta musical Nosotros estábamos en tarima Y yo digo, ven muchachos El maestro César tiene esa sabrosura Que nosotros necesitábamos Así que vamos a invitarle a una canción ¿Y si dio cómo se dieron las cosas? Bien, sabes Claro que sí Porque tú estás sencillo ¡Oye, qué rico! ¡Electrochoc, electrochoc! ¡Para Colombia y el mundo! ¡Los cabiesos! ¡Los, no! ¡Los cabiesos! ¡Haciendo travesuras! ¡Oye, se rame! ¡Y como es de leche querás! ¡Los cabiesos! ¡Excelente! ¡Los mariscos! ¡El fresco! ¡Y el licor! ¡Júl de primera! ¡La mejor reservación! ¡Jaja! ¡Vamos gente en el que siempre ¡Vamos a Basolas! ¡A! ¡Vaasolas! ¡Vaasolas! ¡Y esta rumba a Basolas! ¡Ay! ¡Vaasolas! ¡Vaasolas! Esta rumba va sola y me quedé sola, no se deje confundir, cuando se dice esta zona es que una como esa no hay, eso quise decir. Yo vine para verte, yo vine para aprender, de la salsa choque yo quiero aprender, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Añáñame! 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 ¡Y todo el mundo! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Larba es locura! ¡Mami mueve la cintura! ¡Deja que llevo las abrazuras! ¡Más que se descubre mi gente! ¡Que mi moche está bien caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Cólo mejor a mi un cintesa! ¡Aquí no tenemos brazos! ¡Que le damos a las chicas! ¡Un beso y un abrazo! ¡Que se sientan en buena compañía! ¡Que eso está bien con la parte mía! ¡Y no pararé, seguiré hasta el final! ¡Vengan todos conmigo! ¡Sacos! ¡Ven! 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 Y que hay que gozar, y que no creía, ¿no? ¡Vamos! ¡Nay, nay, nay! ¡Fabrito! ¡Sensuro! Pero con tu mente. ¡Uh! Oye, señor. ¡Vamos! ¡Estos son los traviesos! ¡Ay! ¡Nay, nay, nay! ¡Y como me pongo en la cheguera! ¡Solvente, solvente! ¡Bran aplauso para ellos! Muchas gracias muchachos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, papá. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Claro que hemos hablado de todo aquí en este sitio. Yo creo que aquí donde llegamos no tenemos nada más de qué hablar. Aquí ya... Aquí están los almuerzos. Yo quiero hacerle una preguntita. Sí. ¿Cuántos años lleva usted en el mundo de la actuación? Bueno, viejo Freddy, yo llevo. Por favor, pasen. ¿Cómo estás? ¿Los traviesos? Vean, vean. 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 Le quiero decir, viejo Freddy, que yo empecé, yo estuve profesionalmente, estuve 15 años con el Teatro Libre de Bogotá, y en el año 1988 entré a la televisión. Uy. Entonces, cuentan. ¿En cuándo, en cuándo? Veintiséis en la televisión y catorce en el teatro. Es lo que llevo. Y todo combinado al mismo tiempo con la música. Yo le contaba al viejo Freddy que empecé, fue haciendo música para las obras de teatro. Entonces, ya después, mi maestro, el señor Ricardo Camacho, me dijo, ¿sabe que usted creo que puede ser buen actor? Sí, déjeme decirle que yo mantengo viendo las escenas que usted ha participado en todas las... ¿Y para qué? Tiene demasiado... Mucho potencial. Ustedes son una vaca. Ustedes no me quieren dejar terminar. Estaba bien, tranquilo y en paz. Por favor, entiéndanme que las estrellas aquí, hoy, son ustedes. De verdad, son ustedes, vean, lo que me han dado, se lo juro que lo que me han dado... Yo no tengo como agradecerles que hayan sido mis artistas en el primer programa, muchachos. ¡Añañae! ¡Añañae! Pero, además, ser tan generosos. Sé que no es fácil, muchachos, hablar de cosas que son muy fuertes para nosotros, pero quiero decirles que la lección que ustedes le están dando hoy a la gente que viene detrás de ustedes, la lección de optimismo, de fe en este país. Dijo Willy, yo de verdad le agradezco que le haya dicho a la gente lo que le dice. De crear un grupo de decir, yo voy pa'lante y yo quiero decirle a la juventud, los tres tienen un mensaje, un mensaje además que tienen todo el derecho moral porque se lo ganaron. Se lo ganaron, yo les agradezco muchísimo a esos muchachos. Muchas gracias por eso. Aquí llegamos a ver si nos dan algo de comer, muchachos. La verdad, maestro... Las marranitas. ¿Las marranitas? Sí, quiero aprovechar y dar esta gracia a usted por este camino, esta oportunidad que nos da. Así que, mi gente, para todos ustedes también hay oportunidad. Mire como el maestro nos brinda el espacio. Así que, tú lo que quieras es que esto es tan sencillo. Pero contundente. ¡Añáñé! Sabroso. Sabroso. Bueno, que de él me queda en la mesa. ¡Y me queda De Borondo con César Mora